Ok muchachos, Eduard Bello jugó hoy contra Independiente del Valle Ya vimos que tuvo un debut tremendo con el Barcelona Independiente del Valle es un rival directo Y viene haciendo las cosas muy bien en Ecuador No pudo ver el partido por cuestiones Ustedes ya saben de trabajo Lo que yo les he dicho Si necesito algo, ustedes que se suscriban al canal Le den al botón de like para poder meterle lleno a esto Recuerden que trabajo 12 horas Así que bueno, vamos a reaccionar No hay nada de excusa Vamos a reaccionar a Eduard Bello frente Independiente del Valle Vamos a ver que hizo el venezolano Como quedó el partido Aquí lo vemos saliendo, tomando su agüita Fanático del Barcelona, yo ya papi Fanático del Barcelona ¿Cuánto costará la camiseta de Eduard Bello del Barcelona? Se puede conseguir fácil A ver, Eduard Bello, Sosa, Ramírez, Rangel, Tridante, Gaibor, Castillo, Corozo, Rivero El once titular del Barcelona de Ecuador Creo que esto es un derbi, un clásico La gente de Ecuador que me comenten aquí Vamos Aquí vemos Las fotitos Dale Eduard, dale Se equivoca Bello Bueno, empezaba el partido Aquí la recuperaban Uh, qué pasó, qué pasó A ver, tocársela Bien Viene Bello Viene Bello La toca para el otro lado Paseo Bueno Ataque mal Mal terminado La recuperan Se la van a Bello desde salida Buen pase con la izquierda Bien, bien Abriendo en profundo Cuidado a Bello Se viene el lateral izquierdo Terminela, terminela Uh, uh Como la cerró Y cubre los tiros libre Uh, la sacaron Bien Bien, a ver La vuelvo a agarrar Bello Paseo Pase Uf Pero bien bello ahí Buena Pase de pechito Pero es que distinguido Viene y la busca Eso Eso es lo que se necesita Que aparezca en el partido Que Ah Vamos, vamos Vamos Viene a recuperar Viene a recuperar Eso Eso es lo importante También La actitud A ver acá Tim No Bien, aquí sí Buen pase Bien Bien, bello A ver acá Bien, pase Bello Encara Bello Se viene Bello Para atrás Uy Se va a tirar el cañodro A ver Peleándola aquí Uy, le detieron un coazo, bro Bueno, aquí despejando Ayudando en defensa También Y acabó el primer tiempo No tuvo ninguna así Como Ofensiva O sea, de cara al arco De mente del Valle No tuvo Uy, mal pase aquí Concentrado muchachos Concentradito Ok Buen control A ver Pase Bien No Ander, la mandaste Ok Se viene Bello Uf Bien, bello Bien Uf Bien Bien, bello afuera Defínelo Uf Penalti No fue penalti Como que no fue penalti Bien Despejando Bueno, no partido ni una al arco Un partido como que más ayudando en defensa Por lo que fue el equipo también de mente del Valle Ganó Barcelona 3 a 2 Que fue lo importante Gol de Corozo Rivero Hizo gol que en tripas Es que es muy bueno Al 92 Lo importante es que ganaron Y no sé qué puntuación Le llenan a Eduard Bello La verdad Puedo hacer un visito Más adelantico De sobre todo el partido Así Como análisis Si quieren que hagamos como Estilo video de los jugadores Así también estaría bueno Ustedes ya saben Comenten Den su botón de like Qué opinan del partido de Bello La verdad Fue un partido que ayudó mucho en defensa No pateó ninguna al arco Es un rival duro Independiente de Valle Es un rival directo Lo importante es que ganaron Y que el venezolano sigue viviendo minutos Que pateó los tiros libres Y la gente también Comenten Qué opinan del partido Del partido de Eduard Bello Con entendimiento del Valle Ya saben Dejen su like Suscríbanse Y comenten Comenten para que el algoritmo No recomiende más Así que cuídense mucho muchachos